La paleontología, ya sea paleontología de invertebrados, ya sea paleobotánica o ya sea paleontología humana, no solo se basa en desenterrar fósiles, clasificarlos y exhibirlos en un museo. Llegamos mucho más lejos. Es más, el estudio del proceso de fosilización y de la formación de los yacimientos es un estudio muy complejo, muy interesante y que puede que os sorprenda. ¿Sabíais que hay una subdisciplina concreta, entera, dentro de la paleontología que se encarga específicamente de estudiar cuál ha sido el proceso de formación de los yacimientos? Se trata de la tafonomía, ya te hablamos hace tiempo de ella. Una disciplina que conlleva un trabajo muy, muy detallado y muy exhaustivo, que en ocasiones se asemeja al de un forense, solo que con pistas que pueden tener miles o millones de años. Estos estudios, este tipo de análisis tafonómicos, de análisis de cómo ha sido la formación de un yacimiento, se aplican tanto a yacimientos de hace millones de años como a yacimientos más recientes. Esta tafonomía en general comprende todos los eventos ocurridos a un resto desde el pasado, desde antes de quedar enterrado, hasta cuando lo encontramos en un yacimiento. Pero hoy nos centraremos en la primera fase, en lo que le ha ocurrido a este resto hasta quedar enterrado, la parte que se asemeja más a un trabajo de medicina forense, la investigación de los crímenes del pasado, la bioestratinomía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de la Fundación Palarc. Y hoy vamos a hablaros de una de las partes de la primera fase de los estudios tafonómicos, que es la bioestratinomía. La tafonomía es la parte de la paleontología o la subdisciplina de la paleontología, aunque podría ser una disciplina en sí misma, que se encarga de estudiar la transición de los restos producidos de organismos del pasado, o sea, cualquier tipo de ser vivo del pasado, cualquier tipo de evidencia que pudo dejar, cómo es su paso de la biosfera a la litosfera, cómo llegan a formar parte de las rocas sedimentarias. Es lo que solemos llamar como el proceso de fosilización. Y estos procesos, estos procesos, pues, se dividen en dos fases. Aquellos de la fase expuesta o de la fase de exposición, o fase bioestratinómica, desde la producción del resto hasta su enterramiento, y los que ocurren desde el enterramiento hasta que lo encontramos en un yacimiento, o sea, la fase fósilia genética. Y hoy nos vamos a centrar en la primera, en la bioestratinómica. La bioestratinomía se encarga del estudio de los procesos desde la producción de un resto hasta su enterramiento. Y si te fijas, hemos hablado de producción, no de muerte de un organismo, ya que muchos restos, para que se produzcan, no hace falta que realmente el organismo muera. Por ejemplo, recuerda que también son fósiles los ignofósiles, como las ignitas, las huellas, y evidentemente eso se produce mientras el animal todavía está vivo. Por ejemplo, podemos perder también una muela, un diente de leche, sin necesidad de que el organismo muera. Un árbol puede perder hojas, puede perder ramas, sin necesidad de que el árbol muera. Por eso hablamos de producción de los restos, que puede ser cualquier producción que no implique muerte o la muerte de un organismo y lo que le pase a su cadáver. Al hablar de los restos directos, ya dejando de lado las huellas y marcas de la actividad, el principal proceso bioestratinómico que pueden sufrir estos restos es la destrucción o la descomposición total o parcial de sus restos. Principalmente la destrucción de las partes blandas, que casi nunca, muy pocas veces se conservan. Parte ocurre por la acción de otros organismos, los propios depredadores, los carroñeros o saprófagos que se alimentan de las partes blandas de un ser vivo, ya sea del cadáver de un animal muerto o cualquier resto que se haya producido sin necesariamente la muerte del organismo original. Porque al final, por ejemplo, una hoja que se cae también se acaba descomponiendo. Muchos tipos de animales como anélidos, nemátodos, también bacterias, hongos o algas contribuyen a este proceso, alimentándose de todas las partes que pueden aprovechar para su propio metabolismo. La acción de los microorganismos puede ser más o menos intensa dependiendo de las condiciones en las que este resto se haya producido. Por ejemplo, la cantidad de oxígeno libre en el agua determinará si un resto, por ejemplo un cadáver, se va a descomponer más rápido o más lento. En un ambiente muy oxigenado que llamamos aerobio, la destrucción de los tejidos blandos es más rápida y prácticamente es total con toda seguridad. No obstante, hay otros procesos de esta fase bioestratinómica que no son necesariamente destructivos, sino que pueden llegar a facilitar la conservación de los restos. Por ejemplo, están los procesos de momificación natural. Ya sea debido a estar expuesto a temperaturas muy frías, a quedar enterrados en pozos asfálticos o de petróleo, o en turberas por la acumulación de materia orgánica, o en zonas lacustres hipersalinas, en este caso los restos no se van a descomponer, sino que este proceso que sufren va a ayudar a que se conserven sus partes blandas posiblemente. En estas condiciones los cuerpos se deshidratan y es más difícil que acaben de descomponerse sus partes blandas. Hay otro tipo de procesos que si bien pueden ser más o menos destructivos, añaden información. En este caso están aportando datos trafonómicos acerca del medio en el que está ocurriendo este proceso. Por ejemplo, la bioerosión. La bioerosión se trata de la destrucción, en principio, parcial, que es la que podemos observar. La total no podríamos observarla porque no quedaría resto. Sería la destrucción parcial de los restos debido a la actividad de otros organismos. Entrarían en esta categoría por ejemplo las marcas de mordedura, marcas de depredación o marcas de carroñeo. ¿Destruyen parte del hueso original? Sí, pero añaden información. Por ejemplo, marcas de mordeduras de hienas en un yacimiento del Pleistoceno. Puede que hagan que el hueso no esté perfecto, pero nos están aportando la información de que había hienas allí. Otro proceso bioestatinómico es la necrocinesis, o lo que es el desplazamiento post-mortem. Una vez estos restos producidos, o una vez el organismo muerto, los restos pueden moverse trasladarse por acción del agua o el viento. Por ejemplo, el polen o las esporas pueden moverse kilómetros y ser depositados muy lejos gracias al viento o a las corrientes de agua también. Las corrientes de agua pueden mover restos de invertebrados, conchas, canáveres o huesos sueltos. Y todo esto también puede llegar a aportarnos información. Nos puede informar acerca de corrientes, acerca de condiciones, acerca de si era un curso de agua con mayor energía, con menor energía, si estábamos en una zona de desembocadura o no. Si alguna vez habéis visitado un yacimiento paleontológico o arqueológico durante su excavación, por supuesto, es muy posible que hayáis reparado en la existencia de una cuadrícula. Habréis observado que una especie de estacas o de clavos montan una especie de cuadrícula formada por una especie de hilos o gomas y que la gente está en cada una de las cuadrículas excavando con mucha meticulosidad, yendo muy poco a poco y tomando el más mínimo dato. Y es que en el yacimiento al excavarse no solo encontramos los fósiles o los artefactos que en principio son los que nos llaman la atención, sino que el propio yacimiento, las rocas, los sedimentos, son parte de esta escena del pasado, siguiendo el símil con la escena del crimen. Y allí, entre los granos de arena, entre los fragmentos de roca, entre el barro, se encuentran las pistas para resolver este crimen o la formación de esta escena. Aquí están las pistas para obtener toda la información sobre qué les pasó a estos organismos del pasado, cómo llegaron a terminar ahí, y por lo tanto, cómo llegó a formarse este yacimiento. La tafonomía actual o moderna ya no considera que el proceso de fosilización y que este proceso biostratinómico de exposición, de carroñeo, de arrastre, sea necesariamente destructivo, y que por lo tanto sea una pérdida progresiva de información. Sino todo lo contrario, gracias a esos procesos que han sufrido estos restos antes de enterrarse, y como veremos más adelante en otro vídeo, también después de enterrarse, podemos llegar a tener mucha información acerca del medio en el que se formó este yacimiento. Durante los miles o millones de años que un resto del organismo está enterrado y posteriormente fosilizado en la roca, estos procesos pueden llegar a ocurrir muchas veces. Por ejemplo, también lo veremos más adelante, pero un fósil puede llegar a aflorar, quedarse expuesto en una época posterior a la suya y volver a quedarse enterrado. Y todo esto tenemos que detectarlo si ha ocurrido cuando estamos estudiando un fósil. De modo que el estudio de la tafonomía de un fósil o de un yacimiento puede llegar a ser muy, muy compleja. Y en mi opinión, eso lo convierte en algo todavía más apasionante. Así que si os interesa, otro día hablamos de la siguiente fase, la fósil diagenética. Si no queréis perderos detalles acerca de ese próximo vídeo o de todos los que estamos preparando, recuerda, lo primero, suscríbete al canal, lo segundo, dale al botoncito de la campanita para recibir notificaciones con cada vídeo nuevo que publiquemos. Te animamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. También te aconsejamos que entres de vez en cuando en la página web de la Fundación Palar, donde encontrarás toda la actualidad tanto de paleontología humana como de arqueología. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.